El programa y o lo quieren volver a ver, muy simple, solamente pícale aquí. Primero, ¿Quién se supone que te está humillando? Mamá. De verdad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tu mamá? ¿En qué momento te ha faltado? ¿Quién se supone que te está humillando? ¿Quién contaba una cosa? El brasier. El brasier. Que a lo mejor a alguna de las vecinas se le había volado. ¿Y las caminas? Y el brasier y ahora las calcitas, pues ella era mucho, ¿no? Gracias por estar aquí. Le presento y le doy la bienvenida a nuestros especialistas, es Iván Benítez. Pero sí se le ha dado lo que ha pedido. A lo mejor ¿Qué tipo de amistades tiene? ¿O de qué personas se rodean? Por lo regular, chicos de su entorno. Eso sí no. Y si yo, sí, sí me molesté, hablé con él, lo reprendí y se lo dije. Una carrera, porque de una o de otra forma a él ya se le dieron, se le dio carrera. Imagínate, toda la basura, todo echado a perder por nada. ¿De qué va a trabajar si no se titula? Ese es el problema, ese es mi coraje. Y ahorita pues, ahorita yo me estoy enterando que tiene esos planes de llevarla a la casa. No sabías. No lo sabía. Pero con la mirada, ¿qué es eso? Por Dios me lo sabía. ¿Qué es eso? Por Dios me lo sabía. Gracias.